Dicen los clásicos que las campañas inician cuando terminan. Por ello, la doctora Silvia Amaya, rectora virtual, ganó contabilidad. Entonces, ¿qué habrá que ceder a favor del supuesto plagiario de tesis Martín Vivanco, que en la noche del viernes se apareció en la explanada de rectoría e incluso estaba a espaldas de la futura rectora cuando daba su primera entrevista? ¿La rectora qué cederá para esa alianza con ciencias políticas? Ganó con 32 votos, aunque en realidad son 33, pero el consejero de bachilleres no fue a expresar lo que su comunidad fue por lo que votó. El director de ingeniería consiguió 23 votos y fue el heredero del bibanquismo. Le pesó sin duda su cercanía con el exrector Gilberto Herrera. La campaña inicia en las unidades académicas y en la puja por el poder. Veremos el talante, la forma de hacer política, de resolver problemas, de conquistar los corazones rotos en una campaña llena de mentiras y de muy poco honor. ¿La rectora Teresa García ganó? Quizás sí, quizás no. Por lo menos ella abraza a su sucesora que en unos meses no se soportarán. Y es que el poder no se comparte, se ejerce. Mi abuela dice que los mañanas son mejores y a la universidad, a nuestra alma mater, le hace falta un mejor mañana. Ha concluido este ejercicio. Les agradecemos profundamente.